Yo creo que el concepto de Tienes un Minuto arrancó con el pie derecho, se eligió una persona súper versátil, se eligió una persona que tiene un color de voz único, que es lo que muchos productores buscan, se eligió una persona con muchísimo talento, que compone, que produce, que es creativo, que tiene deseo de superarse. Fue una comunicación, como uno dice, indirecta a través de las redes sociales, que lo conocimos, y de un momento a otro se ha convertido ya en parte de la familia. Bueno, ¿qué? Vamos a hablar de ti. Si alguien empieza a hablar de este proyecto, te diría que ha sido un proceso bastante bonito. Nos hemos tardado como un año y medio, ha sido por ahí, ¿no? Así como un año y medio, más o menos, sí. Exacto. Y te podría contar que a día de hoy es el proyecto más importante de mi vida, porque ha cambiado mi vida, he vivido experiencias que yo no me imaginaba. He conocido a artistas que eran mis ídolos y todo esto que estoy contando lo voy a ver reflejado en el álbum. Hemos creado este álbum con muchos detalles, velando todos los detalles, velando el concepto de las letras, que sea un concepto limpio, que es algo que actualmente no está en el género. En todo este tiempo hicimos como más de 30 canciones y, tú sabes, en el proceso de elección nos hemos quedado con nueve. Esas nueve canciones te diría que son las que más y mejor me representan y hay una variedad de géneros dentro de este estilo, ¿no? Y creo que va a ser la mejor presentación de Anubis y Fran Rosano para el público. Y yo creo que de la forma que nosotros queremos proyectar no es diferente. Queremos hacer temas que continúen en el mundo y se conviertan en éxito. No que sea un tema del momento ni de la moda que hay en el momento, sino que tú todos los años puedas darle play a esa canción y sepa, ya te identifico, todo el que esté en crecimiento, que no le interese, que palabras vulgares o ofensivas o que ofendan a la mujer, pues puedan tener una música diferente. Y yo creo que ese Fran Rosano, ese es el concepto de Anubis. Se ve, mira. Viste, aquí no están. Claro, está como que pané aquí. Algo ya, esto, no sé con qué significado es, pero... Entonces ya te digo, mira. Te diría que yo no fui a ella, sino que esta canción vino a mi vida en ese momento, en un momento especial, en un momento en el que yo tenía la musa tan alta que me dio pie a escribir Princesa Dragones y a todo lo que sentía en ese momento de cuando yo estaba enamorado. Te diría que es la canción dentro del álbum más especial para mí. Y bueno, es como que ese delirio en el que te encuentras tú mientras estás enamorado de esa persona, ¿no? Que todo te parece tan bonito, todo te parece tan increíble. Es como una sensación que solamente vive en ese momento, ¿no? Entonces eso es Princesa y Dragones. Él es un disco totalmente escrito, compuesto por él, producido en su mayoría con él y su hermano, Antonio. Y si ustedes buscan letra por letra, cada canción es un concepto diferente. El engaño es una canción que me transporta un poquito más a mi tierra porque tiene unas guitarras flamencas, nudillos y palmas. Y es una canción que hicimos como para decir que si alguien no te ama, tranquila, que yo estoy aquí para amarte, ¿no? Soy cómplice de un engaño y eso no me importa. Cada canción es una temática, es un mensaje, es algo que, como les dije, se lo van a disfrutar porque en algún momento de su vida ustedes pasaron por eso que él está diciendo. Como sabes, yo creo que también es una canción que va a haber gente que se identifique con ella. Es de las que, a mi parecer, de las que te tocan el corazoncito. Y es ese delirio, ¿no? De volver a querer estar con esas personas, pero tú sabes que no puedes llegar porque no te has portado bien. Las baterías de este tema, lo suyo es que se metiera Tiny. En verdad, en verdad, y para que le desee sponge que necesita, el corito, ¿no? Sí. En verdad, sí. Vamos a probar con eso, vamos a probar con eso, entonces, la madre. Y ya no me dejes caer y en sábanas de mar Que suena compañera cruel esta maldita soledad Como el solo podemos ahora, vamos a ver, vamos a decir el mero con él. Bienvenido, papá, bienvenido. ¿Qué haces? A los Miami. A Miami, se ha hecho largo, ¿eh? ¿Se ha hecho largo? Sí. ¿Tu primera vez viajando? Sí, claro. ¿Que cruces el charco? Que cruces el charco. Que pa' bien sea, brother. Que pa' bien sea. Gracias. Adelante, papi, adelante. Así como pasé yo, así como cuando escuché el tema que declaró el amor conmigo con Natalia, yo sé que ustedes se van a emocionar y identificar mucho con este álbum. Olé. Yo creo que Inédito es la canción que gracias a ella estoy haciendo todo esto hoy en día, ¿no? La canción que se vivió mucha gente, con la que se sintió muy identificada. Creo que es mi inicio en la historia de este proyecto, ¿no? Gracias a Inédito está Novi. Con lo que tenía, con lo que tenía, tus besos saben mejor si me lo estás escondido. Inédito pa' qué es, tú no voy a llamar, nada que ver con lo que tenía, tus besos saben mejor si me lo estás escondido.